Los animales forman parte de nuestra vida. Desde el origen de los tiempos, nos han acompañado y han convivido con nosotros. Muchos los tenemos como mascotas y otros simplemente disfrutan viéndolos en libertad o a través de videos y documentales. Sin embargo, una de las cosas sobre ellos que seguramente no conoces es que alguno de ellos trae suerte. Y es que desde la antigüedad se han considerado portadores de fortuna. Si te gusta comprar la lotería, seguro te interesa conocer que animal te puede ayudar a ser terminario. Y es que no solamente traen suerte en lotería, que el tener los animales vivos, algunos son difíciles de tener en casa. Si no simplemente contenerlos como figuras, estatuas o adornos, postales o incluso hay quienes han llegado a extremos de tener un tatuaje. Nos pueden servir para atraer la suerte y ganar ese premio mayor. El elefante Este animal es de los más conocidos como símbolo de buena suerte. En la India, el dios elefante es Ganesha y mueve los problemas y trae la suerte a quienes se la piden. Un símbolo de riqueza, fortuna y sabiduría. Poca gente puede tener ese animal como mascota, pero bastará con tener una estatua o figura en tu casa y pasar por ahí tus billetes de lotería. El oso Otro animal que es símbolo de la buena suerte es el oso. Y el origen de este poder viene de América del Norte y Siberia, donde se hacían culgantes para atraer la suerte con sus dientes. También en el norte de Europa, en Escandinavia, es la encarnación del dios Odín y se cree que tienen poderes sobrenaturales. Una pequeña figura de un oso o un lladero te ayudarán a tener más suerte, pero no utilices amuletos que sean de osos reales. No lo tienes como se hacía en el pasado, porque esto únicamente atraerá todo lo negativo. Los conejos Más que el conejo en sí mismo, la parte que trae suerte del animal, y seguro has oído hablar muchas veces, es su pata. Su pata de conejo es uno de los amuletos que más suerte da. El origen de esta leyenda no está del todo claro. Muchos hablan de que fueron los celtas, ya que como los conejos habitan en madrigueras, creían que estaban en contacto con los espíritus de debajo de la tierra. También en la antigua Roma, el conejo era un animal venerado por su gran fertilidad. Sea como fuera esta tradición de la pata de conejo, como portadora de suerte, sigue hoy en día presente. Pero debe ser la pata izquierda y untarla con una cinta o cadena de plata. Pero, nuevamente el mismo consejo que con el oso, intenta usar mejor un amuleto hecho de oro o plata que represente la pata y no una real. El gato, el animal de siete vidas, es otro de los que más suerte traen sobre todo para la cultura oriental. En China y Japón lo consideran un animal único por su poder para atraer el dinero, la protección y la buena suerte. Hoy en día, si nos fijamos, casi todas las tiendas y restaurantes chinos cuentan con el famoso gato dorado manekineko, moviendo sin parar su pata hacia arriba y abajo. A lo mejor, también debes hacerte con uno y poder atraer la suerte. El búho, este animal nocturno está relacionado con la sabiduría y la intuición. Encontrarse con un búho en el campo trae muy buena suerte. Para atraer la suerte se aconseja llevarlo encima de nosotros, como adorno, ya sea en forma de jugante, clavero o figura. Actúa contra las malas vibraciones y malas energías que nos intenten mandar y nos traerá buena suerte tanto en los negocios como en el azar. También las lechuzas traen suerte. El escarabajo. Este animal vivo seguro que a la mayoría de nosotros no nos resulta muy agradable. Pero sus propiedades mágicas vienen del antiguo Egipto, ya que lo consideraban un animal sagrado que representaba la suerte, ya que entre otras cosas utilizaban el sol para incubar sus huevos y el sol es sagrado para los egipcios. Es uno de los amuletos egipcios más comunes y en sus paredes y joyas dibujaban para protegerse de todo tipo de enfermedades y atraer la buena suerte. El toro. El toro también trae suerte para muchas culturas como la India, la Celta y la Griega, donde graban imágenes de toros en sus colgantes y adornos. Se le consideraba poseedor de suerte por su gran fuerza, dignidad y salud. También uno de los lugares con más suerte del mundo es el famoso toro de Wall Street. El grillo. El grillo ha sido otro de los animales que muchas culturas lo han considerado símbolo de buena suerte, ya que su sonido daba la sensación de protección y seguridad. El ciervo. En la cultura china los ciervos también son considerados portadores de buena suerte. Ciervo en chino es Lu y significa ingreso, por tanto se asocia a la prosperidad y al dinero. Pero no te atraerá buena suerte tener una cabeza de ciervo o animal disecado. Solo te traerá suerte como figurita o fotografía. Y el murciélago. En China, los murciélagos se les considera como un animal de buena suerte y atrae la riqueza y dinero. Su traducción en chino es Fu y es sinónimo de buena suerte. Es común que lleven colgantes en forma de murciélago para protegerse de la mala suerte.